¿Qué idiomas se van a dictar? En inglés, ambos nivel 1, porque la idea es finalizar este año con el nivel 1 de idiomas, para el próximo año los egresados de este nivel poder continuar con un nivel 2. ¿Hay límite de edad para participar? El límite de edad es a partir de 16 años y sin límite de edad, pero principalmente apuntado a los jóvenes que son los que están solicitando estos cursos. ¿Qué duración tiene? Tiene una duración aproximadamente entre 3 a 4 meses. La idea es que comienzan ahora a partir de la semana que viene y luego van a hacer un corte y van a continuar el año que viene. La gente se puede inscribir de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Algo muy importante para saber es que el curso de inglés va a ser lunes y viernes, de 5 y media a 8 y media, y el curso de portugués, martes y jueves, de 3 a 6 de la tarde. ¿A cargo de quién van a estar? Van a estar a cargo de la Facultad de Lenguas. Bueno, van a venir profesores directamente de ellos, ya que contamos con la titulación, bueno, atrás de un convenio, de la Facultad de Lenguas. ¡Gracias!